¡Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEM22! Soy el Oshiyo, les traigo con ustedes... Daniel Méndez llora y le pide perdón a José por haberlo nominado en... La Casa de los Famosos, tercera temporada, semana número... 1 Viernes de salvación, vamos a comenzar Pues bueno chicos, ahora sigue empezando con este video Literalmente no sé qué está pasando por la cabeza de Daniel Méndez Al pedirle perdón en un juego que siempre se tienen que nominar Siempre va a pasar esto chicos y la verdad si siempre se va a arrepentir de las votaciones No sea que entró a la Casa de los Famosos Porque aquí lo único que hay posibles alianzas No hay tantas amistades porque la verdad si dicen que son amigos y todo Pero bueno, es que es un juego y literalmente pues se tienen que basar en lo que ellos esperan Y no solo eso, sino que Daniel Méndez confía tanto en José que le está revelando esto a él Y se arrepiente de haberlo hecho, llorando José le dice Pues es que la verdad me sorprende lo que hiciste No me esperaba de ti que hicieras esto Porque yo desde que entré, tú eras mi único apoyo, tú eres mi única confianza Tú para mí eres la única persona que me está apoyando Porque aunque no entramos juntos, aunque no nos conocimos de diario Tú eres mi único apoyo en la Casa de los Famosos No sé por qué hiciste eso, no encuentro la razón José se sinceró con Daniel Méndez y Daniel Méndez está haciendo lo mismo Pero pues yo siento que José va a tomar un rumbo diferente al enterarse de todas estas cosas Que le pueden dar ahora sí el plus o el empujoncito que ocupa José Para sacar su verdadero personalidad, más que nada O su verdadero ser ¿Qué opinan? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao chao